Ejejejejejej ¿Qué? ¡Paste, oler! Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a el último episodio del modo carrera con el Bayern Y hoy, como ya sabéis, vamos a ver la plantilla que teníamos en modo carrera Dentro de Ultimate Team Lo tenemos aquí Y bueno, pues tampoco vamos a... A hacer aquí mucho más misterio ¿No sabéis perfectamente la plantilla que teníamos? Y es esta de aquí, ¿vale? Tenemos a Courtois En la portería, en la defensa tenemos a Kimmich Boateng, Azpilicueta y Jordi Alba En el medio Fabiño, junto con Diago y James Y arriba Sané, Marco Asensio Y Lewandowski, no me preguntéis por qué Asensio Está así No se le ve la foto, bueno, no se le ve la foto a Asensio Pero es Asensio, vale, es Asensio, aquí lo veis Es Asensio, es el Patulori Y poco más, la verdad Este es el once titular que teníamos En esa serie, ha puesto Ancelotti además como Como entrenador Porque no está Heinkes Y bueno, pues ya está, pues es el que hay Y en el banquillo, pues veis que tenemos Pues el banquillo que teníamos Christian Fruits, que empezó con 65 de media y ha acabado la serie con 81 u 82 por ahí Con mucho entrenamiento evidentemente Pero bueno, ha acabado bastante bien de media Tenemos también a Sule, Audrio Zola, Toliso Goretzka, Coman Y Nabri, Nabri el de Navidad, sí Pues porque lo tenía, la reserva no hagáis caso Que no tiene nada que ver con el equipo Y poco más, vale, 85 de valoración 84 de química, la verdad es que la química no está mal A pesar de tener bastantes jugadores que no son del Bayern Porque aquí en la parte izquierda Tenemos muchos españoles, tío Tenemos a Azpilicueta, Jordi Alba, Asensio También Sané, que lo fichamos del City, es alemán Y algo de química sí que da Fabiño no, evidentemente ya lo estáis viendo Y poco más También aquí conexión del Chelsea entre Azpilicueta y Courtois Bueno, no está mal, la verdad No está mal como ha quedado el equipo Y como ya sabéis, lo que vamos a hacer ahora es jugar un partido de De FUT Champions, iba a decir Ja De Skull Battle, sí Vamos a jugar contra la plantilla de esta casa Que en este caso es la de Rui Costa Cuatro iconos Cristiano Jonas Tots Bonucci Totti Ni tan mal, ¿no? El Pirlo este del fin de una era No está mal Vale, vamos a decir que no está mal el equipo Y nada, nos vamos a enfrentar a esta plantilla de Rui Costa Profesional Nos vamos a venir arriba Y poco más Vamos a ver el partido Y os dejo con los mejores momentos Bueno, aquí estamos ya Que he tenido que hacer una pausa Para cambiar escudo y equipaciones Y sí, ya tenemos el escudo Las equipaciones del Bayern Y ya está todo, ¿vale? Ya está todo preparado Y nada, vamos a enfrentar contra Portugal Sí, Rui Costa ha elegido El escudo de Portugal Las equipaciones de Portugal Y todo el Portugal Aquí vemos el equipo Otra vez 89 de valoración 94 de química Y también es Ancelotti el entrenador Pues esto... Esto no lo sabía, ¿eh? Yo no sé si eso se ha bugueado ¿O de verdad el Sanchelo tiene entrenador de este equipo? No, o sea, la verdad No tengo ni idea Pero bueno, nos vamos a enfrentar Como digo A esta plantilla de Rui Costa Con nuestro equipo del Bayern Ese equipo que hemos tenido en el mundo carrera Ese equipo que ha sido Un absoluto fracaso Y a ver si aquí Pues podemos ganar por lo menos Vaya remate más raro ahí De James, tío Casi marca ¿Quién ha sido? Shepsenko Shepsenko casi marca de cabeza ahí Y un golazo Asensio Es que no hay más que decir, ¿sabes? Es que con decir Asensio está todo dicho, ¿no? Hay Asensio con su cara nueva, tío Qué bien Qué maravilla Es que no hay mucho más que decir Ha roto por dentro ahí Y ya está, tío Ha pegado un tiro ahí de los suyos Y para adentro Gol de Asensio Oh, tío Buena jugada de James Que la deja atrás para Lewandowski Lewandowski que, bueno, pues La revienta, ¿no? Segundo gol, ahí está Pero qué tiro es ese, por favor Menudo gol acaba de marcar James Y ahora se han cambiado los papeles, ¿no? Ahora ha sido Lewandowski el que la aguantaba El que se la dejaba James Y James ha sido el que la ha reventado Vale, descanso No, no me he enterado, tío No sé qué pasaba Bueno, descanso 3 a 0 Controla lo absoluto del partido, la verdad Tiene 90 de precisión en pases la máquina Pero bueno, es la máquina Es lo normal en ella, ¿no? Pero bueno 90 de precisión en pases Que no le sirve para nada Porque ha tirado una vez y... Y la verdad es que no Tampoco ha llevado un grandísimo peligro Uff, Asensio lo que iba liando, ¿eh? Pero bueno, pero... ¿Pero qué es eso, Gonucci? ¿Pero qué es eso? ¿Amarilla solo? Se me queda corta esa amarilla, ¿eh? No sé, quiero verlo repetido, pero... Ha sido muy bestia, ¿no? Le estaba ahí aguantando el balón con Lewandowski Tío, se le ha ido la cabeza Si es que no tenía ninguna oportunidad al balón Le ha metido ahí en el tobillo Y eso es roja, vaya Eso es roja No se la ha sacado porque no ha querido Me ha puesto aquí a Fabiño, ¿vale? Me ha puesto aquí a Fabiño Joder, 91 en penaltis que tiene Fabiño Vamos a tirarlo con él Ahí va Fabiño Y Fabiño que marca gol, tío Fabiño que ha sido nuestro mediocentro defensivo Uno de los primeros fichajes del equipo Y uno de los jóvenes, ¿no? Uno de los que llegó joven Con poquita media Que esperábamos que creciese Y no ha crecido a tiempo Para conseguir títulos con el Bayern, la verdad ¡Oh, James, tío! ¡Qué bonito lo hace James! ¡Que marca el quinto gol! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien la combinación entre James y Lewandowski! De verdad Una pareja letal, ¿eh? Que son muy buenos los dos, tío Que miran muy bien Y hace jugadas como esta, tío Como esta Buenísima la jugada Entre James y Lewandowski Con la que Lewandowski marca su segundo gol, creo Sí Jordi Cómo se te ha colado el bicho por ahí, ¿eh? Bueno, pues acaba el partido Con este 6-0 Resultado bastante abultado, la verdad No esperaba ganar por tanto Pero teníamos un buen equipo Y la verdad es que el equipo de Rui Costa Ha estado bastante apagado Vemos aquí las valoraciones del equipo Un buen partido en general de todos La verdad Luchado con dos Courtois es el que menos Porque apenas ha tocado el balón No nos vamos a engañar Ha tirado dos tiros a puerta Y es que es eso Apenas ha tocado el balón Courtois 6-0 Victoria con un doblete de Lewandowski Otro doblete de James Un gol de Asensio Y otro de penalti de Fabinho Y con este 6-0 Vamos a cerrar Ya sí que sí El modo carrera del Bayern La verdad El peor modo carrera del FIFA 18 Bueno De FIFA 18 Y de Peso 1018, ¿vale? Sumando los dos juegos Sumando esta temporada, ¿vale? Digamos esta temporada Lo peor, sin duda Ha sido este modo carrera del Bayern Y... Bueno, pues Cada uno puede tener su opinión Cuando preguntaba En el último episodio ¿Por qué había pasado esto? Me contestaban algunos Con que no jugaba los partidos Sí, no jugaba los partidos Pero no es la razón De no jugar los partidos Porque en el Madrid No jugaba los partidos Y he ganado dos tripletes seguidos Y... Y en el Milan No jugaba los partidos Y gané el doblete ¿Qué dices, Coutinho? Pero bueno Pero bueno, Coutinho ¿Pero qué haces aquí? Y lo paso rápido Madre mía, tío Y lo paso rápido Me ha tocado Coutinho Y lo paso rápido, tío Que bueno Que ahora no valdrá una mierda Pero... Pero, tío ¿Qué es Coutinho, tío? ¿Qué es Coutinho, tío? Vale, perfecto Pues muy bien Oye, pues... Pues eso que me llevo Bueno, decía que... Que en otros modos carrera Tampoco he jugado partidos Y no se ha ido muy bien En el Madrid conseguimos dos tripletes En el Milan hicimos el doblete Europa League Liga Después también ganamos la Liga No es razón para no haber ganado nada El hecho de simular partidos Y no jugarlos Sino que son otros factores, imagino En fin Lo vamos a dejar por aquí No sin antes comentaros una cosa Y es que he estado grabando con la ventana abierta ¿Vale? He estado grabando con la ventana abierta así Y os comento esto porque a lo mejor ha molestado mucho el ruido Yo de todas formas yo lo comprobaré después Pero decidme si os molesta o no ¿Vale? Me gustaría que me dejéis ahí si os molesta o no Porque es que no se puede estar del calor ¿Vale? No se puede estar ¿Vale? No se puede estar Entonces Quiero preguntar si os molesta o no Que esté abierta Que a lo mejor haya un poco de ruido de fondo Cuando pase algún coche No lo sé ¿Vale? Quiero que me dejéis en comentarios eso Y nada más ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Cerramos aquí el modo carrera del Bayern Y a partir de la semana que viene Tendremos dos episodios de la Superliga Latinoamericana Nada más Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!